Estamos en un nuevo video Debral Debral está Estamos aquí Vamos a abrir unas cajas Pero a ver Si me sale algo Acá estamos Ve mis cajas Pero quiero que me salga Bibi A ver Para que nos salga una La Bibi Tenemos que hacer esto Acá estamos Y para que nos salga Bibi Tenemos que hacer esto Ay donde estas Bibi Bibi Bibilona No mames Estas bien cuchu Acá estás Acá estás Le ponemos a probar Tenemos que destruir todos Acá estamos Tenemos que hacer esto Tenemos que hacer esto Vamos a romper todos Tenemos que romper Tenemos que romper Vamos a romper todos Soldados Re Ruidos Travel Caque Treat Te Normal Tu Estage Sai goble Es Primero Coment Des Es Klipo Ten Hemos que romper todo, todo es todo, que no sofre ni un perito, ni una pelita. Así como ven, yo lo estoy rompiendo todo. ¿Qué es esta música? Como ven, yo lo rompí todo, es chile wey, a chile, vamos a abrir mis cajas, ahora. Ahora vamos a abrir todas, no, más 5. Para todos, 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 ya me dijeron mis suscriptores que para que tengan sus 100,000 likes y para los 100.000 likes es el reto verdad? si! es el reto de 100.000 likes como ven aca dijo mi suscriptor el reto es 100.000 likes y si lo dejan cada 100 voy a dejarlo su like y para el otro video voy a ahorrar 100 cajas y 10 de ficha estela que lo dejen su like ahorita vamos a abrir no mames salio una puta aca la primera listos? dos el ultimo ya nuestro suscriptor dijo que dos no ni nada y como ven mori no nos salio ni una para la otra 100 cajas que vamos a abrir hasta la vista despide